Busca Tayo en YouTube Buses Pipi, pipi, pipi Buses Pipi, 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 pipi Cinco pequeños buses van Por la calle corriendo ya Con el claxon pitan Pipi, pipi Solo cuatro regresaron Cuatro pequeños buses van Por la calle corriendo ya Con el claxon pitan Pipi, pipi Solo tres regresaron Tres pequeños buses van Por la calle corriendo ya Con el claxon pitan Pipi, pipi Solo dos regresaron Dos pequeños buses van Por la calle corriendo ya Con el claxon pitan Pipi, pipi Solo uno regresó Solo un pequeño bus va Por la calle corriendo ya Yo con el claxon pitan Pipi, pipi, pipi Oh, ¿a dónde fueron todos? Pequeños buses vamos a buscar ¿Dónde se encontrarán? Con el claxon pitan Pipi, pipi Todos regresaron ya Pipi Bienvenidos a la tienda De donas de tallo Pipi, hola a usted Tiene donas hoy Así es, así es Donas yo le doy Roja sabor de fresa Amarilla de banana Dona café dulce Dulce de chocolate ¡Wow! Está bien, está bien Donas denme hoy Está bien, está bien Todas yo le doy ¡El siguiente! Pipi, hola a usted Tiene donas hoy Así es, así es Donas yo le doy Verde de manzana Y morado de uva Dona café dulce Dulce de chocolate ¡Dulce, dulce! Está bien, está bien Todas denme hoy Está bien, está bien Todas yo le doy Todos juntos donas Todos juntos donas ¡Dulces, dulces, dulces, donas! ¡Dulces, dulces, donas! Pipi, hola a usted Tiene donas hoy Así es, así es Así es, así es Donas yo le doy Las blancas de leche Las naranjas de naranja Dona café dulce Dulce de chocolate Está bien, está bien Todas denme hoy Está bien, está bien Todas yo le doy Vuelva pronto Uno, dos, donas Vamos, vamos, donas La, 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 la Alza la mano al cruzar el paso peatonal Cruza, 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 cruza Espera, es luz roja Es luz roja No cruces en luz roja No cruces en luz roja Pues carros van su, su Cuando cambie a luz verde Vamos a cruzar Uno, dos, donas Vamos, vamos, donas La, 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 la Alza la mano al cruzar el paso peatonal Cruza, 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 cruza Espera, la luz parpadea La luz parpadea No cruces y parpadea No cruces y luz parpadea Pues peligroso es Cuando cambie a luz verde Vamos a cruzar Uno, dos, donas Vamos, vamos, donas La, 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 la Alza la mano al cruzar el paso peatonal Cruza, 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 cruza Así es, hay que cruzar en luz verde No cruces en luz roja O si parpadea Solo si la luz es verde Vamos a cruzar No cruces en luz roja O si parpadea Solo si la luz es verde Vamos a cruzar Cruza, 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 cruza Si la luz es verde Chicos, tenga cuidado ¡Muchas gracias, rock! Honky, donky bailando Honky, donky se cayó Equipo, rescate, encaminó Honky, donky, ayudemos Chicos, con cuidado ¡Gracias, donky, 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 va subiendo Honky, donky, se cayó Equipo, rescate, encaminó Honky, donky, ayudemos Chicos, ¿están bien? ¡Estamos bien! Honky, donky, bailando Honky, donky, se cayó Equipo, rescate, encaminó Honky, donky, ayudemos Honky, donky, salta alto Honky, donky, se cayó Pequeños cruces en camino Honky, donky, ayudemos Honky, donky, ayudemos Chicos, nos ayudaremos cuando sea ¡Wow! ¡Gracias! Que comience la emocionante carrera de los vehículos pesados Rápido, rápido a correr Poco, poco a correr Pasan los obstáculos Rápido a correr Rápido, rápido a correr Bili, bili a correr Pasan los obstáculos Rápido a correr Las bandanas esquivar Grandes rocas esquivar Suelten los obstáculos Rápido y a correr El pato a esquivar El charco a esquivar Pasa por el montesí Rápido y a correr ¿Dónde están las animadoras? Poco vamos a ganar Vamos, Poco a ganar Bili vamos a ganar Vamos, Bili a ganar ¡Ya! Bili Bili pasó a la recta final en primer lugar El ganador es Bili La próxima carrera es Max vs. Cris Rápido, rápido a correr Max, Max a correr Pasan los obstáculos Rápido a correr Rápido, rápido a correr Cris, Cris a correr Pasan los obstáculos Rápido a correr Los bandanas esquivar Grandes rocas esquivar Saltan los obstáculos Rápido y a correr El pato a esquivar El charco a esquivar Pasa por el montesí Rápido y a correr ¿Dónde están las animadoras? Max, vamos a ganar Vamos, Max, a ganar Cris, vamos a ganar Vamos, Pris, a ganar ¿Qué sucedió? Max y Cris han pasado a la recta final ¡Al mismo tiempo! ¡Ambos ganan! ¡Ayuda, por favor! Esta redonda roja tona ¿Puedes ayudarla? ¡Ayuda! Esta redonda roja tona ¿Puedes ayudarla? ¡Ayuda! Uyú, uyú Roja Alice Ya va a ayudarla ¡Allá voy! Uyú, uyú Roja Alice Ya va a ayudarla ¿Estás bien? ¡Ayuda, por favor! Esta redonda amarilla tona ¿Puedes tú ayudarla? ¡Ayuda! Esta redonda amarilla tona ¿Puedes tú ayudarla? ¡Ayuda! Uyú, uyú Amarilla Alice Ya va a ayudarla ¡Allá voy! Uyú, uyú Amarilla Alice Ya va a ayudarla ¿Estás bien? ¡Ayuda, por favor! Esta redonda verde tona ¿Puedes tú ayudarla? ¡Ayuda! Esta redonda verde tona ¿Puedes tú ayudarla? ¡Ayuda! Uyú, uyú Verde Alice Ya va a ayudarla ¡Allá voy! Uyú, uyú Verde Alice Ya va a ayudarla ¿Estás bien? Nosotras somos las redonas tonas de colores ¡Rombo, amarillo verde! Y yo soy la genial Alice de equipo de rescate ¡Rombo, amarillo verde! Nosotras somos las redonas tonas de colores ¡Rombo, amarillo verde! Y yo soy la genial Alice de equipo de rescate ¡Rombo, amarillo verde! Redondas de colores rojo, amarillo, verde ¡Dulces, dulces tonas! ¡Oh, sí! ¡Fuego! ¡Es fuego! ¿Ah? Sí, voy en camino ¡Rom, ron! ¡Disparando agua! ¡Aaah! ¡Jeje! ¡Aaah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hago? ¡Aaah! ¡Ajá! ¿Ah? Nino, Nino, ho, hey, ho ¡Brum, brum, ho, hey, ho! Nino, Nino, ho, hey, ho ¡Súper camiones de bomberos! ¡Aaah! Nino, Nino, vamos rápido ¡Hey, ho, hey, hey, ho! Somos súper camiones bomberos ¡Estamos en camino! ¡Aaah! ¡Escalera arriba! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Rocíe el agua! ¡Fuego! ¡Super camiones bomberos Apagando el fuego! ¡Escalera y manguera de agua ¡Te salvaremos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Nino, Nino, ho, hey, ho! ¡Brum, brum, ho, hey, ho! ¡Nino, Nino, ho, hey, ho! ¡Súper camiones de bomberos! ¡Ay, ya! Nino, Nino, vamos rápido ¡Hey, ho, hey, hey, ho! Somos súper camiones bomberos ¡Estamos en camino! ¡Escalera arriba! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Rocíe el agua! ¡Woooh! ¡Súper camiones bomberos Apagando el fuego! ¡Escalera y manguera de agua ¡Te salvaremos! ¡Gracias camiones segunderos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Gruam, guam! ¡Ah! ¡Ayúdame, porfa! ¿Ah? ¡Gruam! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Yo también! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Soy la ambulancia roja ¡Wiu, wiu! ¡Vamos, vamos! ¡Llámame cuando te lastimes! ¡Ven, de que ayudaré! ¡Brum, brum, hey, ho! ¡Brum, brum, hey, hey, ho! ¡La ambulancia roja está aquí! ¡No te preocupes! ¡Brum, brum, hey, ho! ¡Vámonos al hospital! ¡Brum, brum, hey, hey, ho! ¡Vámonos! Soy la ambulancia María ¡Brum, brum, brum! ¡Vamos, vamos! ¡Llámame cuando te lastimes! ¡Ven, de que ayudaré! ¡Brum, brum, hey, ho! ¡Brum, brum, hey, hey, ho! ¡La ambulancia amarilla está aquí! ¡Yo te llevaré al hospital! ¡Brum, brum, hey, ho! ¡Vámonos al hospital! ¡Brum, brum, hey, hey, ho! ¡Vamos! ¡Brum, brum, hey, ho! ¡Brum, brum, hey, ho! ¡Brum, brum, hey, ho! ¡Brum, brum, hey, ho! ¡Brum, brum, hey, hey, ho! ¡La ambulancia verde está aquí! ¡Pronto estarás bien! Prou prou, hei ho, vámonos al hospital Prou prou, hei hei ho, vámonos Prou prou, hei ho, vámonos al hospital Prou prou, hei hei ho, vámonos Somos el equipo de Ambulancia Mágica ¡Sí! ¡Miau, miau, miau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ah! 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 Una rosquilla roja se está escapando Cuidado, cuidado, a prisa, a prisa Una rosquilla roja se está escapando Rodándose va, 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 rodándose va Una rosquilla naranja se está escapando Cuidado, cuidado, a prisa, a prisa Una rosquilla naranja se está escapando Rodándose va, 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 rodándose va Una rosquilla amarilla se está escapando Cuidado, cuidado, a brisa, a brisa Una rosquilla amarilla se está escapando Rodándose va, 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 rodándose va Una rosquilla verde se está escapando Cuidado, cuidado, a brisa, a brisa Una rosquilla verde se está escapando Rodándose va, 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 rodándose va Una rosquilla azul se está escapando Cuidado, cuidado, a brisa, a brisa Una rosquilla azul se está escapando Rodándose va, 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 rodándose va Una rosquilla morada se está escapando Cuidado, cuidado, a brisa, a brisa Una rosquilla morada se está escapando Rodándose va, 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 rodándose va ¡Wow! ¡Estamos todos a salvo! ¡Hurra! Seis rosquillas están bailando juntas ¡Hurra, hurra! ¡Estamos todos bien! ¡Sí! Seis rosquillas están bailando juntas Rodándose van, 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 rodándose van ¡Wow! ¡Yay! ¡Hola, bebé! Déjame ver esas manos sucias ¡Ok! ¡Ven con nosotros! ¡Es tiempo de limpiarse! Lavemos las manos, mójalos con agua Dispensa el jabón ¿Y ahora? ¡Burbuja, burbuja, buja! ¡Burbuja, burbuja, buja! ¡Frótalo en vueltas! ¡Frótalo en vueltas! ¡Burbuja, burbuja, burbujeamos! ¡Lavemos tus manos! ¡Burbuja! ¡Cuando regreses después de jugar! ¡Sí! ¡Hay muchos hermenes en tus manos! ¡Burbuja, primero hay que lavarse las manos! ¡Lavemos! ¡Lavemos las manos! ¡Mójalos con agua! ¡Dispensa el jabón! ¿Y ahora? ¡Burbuja, burbuja, buja! ¡Burbuja, burbuja, buja! ¡Frótalo en vueltas! ¡Frótalo en vueltas! Burbuja, burbuja, burbujeamos, lavemos tus manos Burbuja, cuando regreses, después de jugar Sí, hay muchos renenes en tus manos Burbuja, primero hay que lavarse las manos Sí Ayúdame, porfa Ayuda, necesito ayuda, yo también, auxilio, ayúdenme Soy la ambulancia roja, wew, wew, vamos, vamos Llámame cuando te lastimes, vente, te ayudaré Brum, brum, hey, ho, brum, brum, hey, hey, ho La ambulancia roja está aquí No te preocupes Brum, brum, hey, ho, vámonos al hospital Brum, brum, hey, hey, ho, vámonos Soy la ambulancia María, brum, 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 brum Vamos, vamos, llámame cuando te lastimes, venga y te ayudaré Brum, brum, hey, ho, brum, brum, hey, hey, ho La ambulancia María está aquí Yo te llevaré al hospital Brum, brum, hey, ho, vámonos al hospital Brum, brum, hey, hey, ho, vámonos Soy la ambulancia verde Wew, wew, vamos, vamos Llámame cuando te lastimes, vente, te ayudaré Brum, brum, hey, ho, brum, brum, hey, hey, ho La ambulancia verde está aquí Pronto estarás bien Brum, brum, hey, ho, vámonos al hospital Brum, brum, hey, hey, ho, vámonos Brum, brum, hey, ho, vámonos al hospital Brum, brum, hey, hey, ho, vámonos Brum, hey, ho, vámonos al hospital No, somos el equipo de ambulancia mágica Sí Brum 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 Gracias.